hola qué tal gente de youtube de facebook que nos ven cómo están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la tragamonedas de tarzán el día de hoy vamos a jugar en escalera en esta máquina o sea que vamos a ir bueno normalmente la hago subiendo pero en esta ocasión vamos a ir descendiendo vamos a dar en total de 10 vueltas por cada puesta ahorita llevamos cuatro y le vamos a dar hasta papá me cayó la estrellita ya van cinco vueltecitas nos cayó la estrella nos cayó el limoncito el mango así que nos faltan cinco más después le vamos a bajar a 15 y a lo último a 10 amigos ojalá que salga bien me dio bien amigos fueron dos manzanas yo pensé que sólo era una así que en total fueron tres está saliendo bastante bien la apuesta con 20 mucho mejor de lo que me esperaba la verdad van siete vueltecitas me faltan en total 33 vueltas huevo papá ay 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 amigos empezó bastante bien la puesta por 20 amigos y todavía me quedan dos vueltas cuatro nada más ni modo ni modo pasa nada vega sandía naranja y manzana mes pero que ya nos la llevamos aquí a menos no 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 que no la llevamos y empezamos con 800 hemos ganado 130 pero si fue un premio son 600 700 pesos 700 pesos es primera vez es primera vez que cae premio bueno me quedan dos vueltas por 20 dos vueltas y te quedo de 30 de 15 hombre hubiera sido un premio mira ay 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 me quedan dos vueltas ya tenemos ganado de 800 pesitos va muy bien a dos vueltas y la caída el tarzana primera vez que me estoy rayando en esta máquina con apuestas altas a nivel de 5 luego ay 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 es un rayado en el día de hoy a menos su mecha amigos ya me queda una vueltecita vamos por el vaciadón más épico de toda mi vida en la máquina de tarzana no sé si todavía rifarme o de plano ya dejarle aquí pero pues ya dijimos que íbamos por las escaleras vamos por todo ahora sí todo lo que tenga menos normalmente no la vaciamos sólo en ocasiones que de plano se ve que ya le han ganado no me alcanzaba a pagar pero cuando de plano siento que si tiene se siente cuando le echan las monedas ahí está ya yo que sigue saliendo no es muy ganando mil pesitos 1100 y porque el hecho 800 también la apuesta fue grande van dos vueltas dos vueltas citas tres con esta cuarta vuelta no cae nada era vamos a perder a lo mejor en esta apuesta era todavía todavía quedan cuatro y bueno esta y cuatro más ya fíjense en las más difícil con la apuesta más difícil cayeron premios chidos y aquí lo voy a salir perdiendo todavía quedan tres vueltas citas puedes puedes sorprenderme ahí está primer premio que cae quedan dos quedan dos todavía no no es la última vuelta ojalá que salga algo chingón agüemo papá puede ser otro premiazo y le ha dado las seis oiga ah no manches me canceló tres amigos y me dio dos manzanas nada más fue la última vuelta ni modo 150 no hubo bisne aquí amén dale queso vamos por 10 a ver si aquí hay bisne 10 vueltas primera 100 pesitos ganamos 20 segunda perdemos 60 de juego papá la tercera cae la estrella podemos recuperar el por 20 nos salvó bastante ahí está empezó a recuperarse en la cuarta vueltecita me cae el premio chingón vamos por la quinta vuelta ya se fueron las cinco creo que fueron más rápidas estas vamos vamos a otras cinco quedan cuatro amigos quedan tres cayó el tigre amigos ya quedan dos nada más pero cayó el tigre quedan dos todavía todavía puede caer algo todavía se arma a recuperar lo que ya teníamos es la última vueltecita se va a bajar hasta cinco y no cayó nada así me dio una ruletita extra para que sea premio grande ahí está hay wey tres queda la última podemos ir por uno por tres después bueno como está muy bajita la puesta la verdad es que no se no se conserva mucho el subimos mucho pero se va a armar van dos van tres fíjense que cuando sube mucho la puesta y de repente le haces una bajita como que yo siento que si caen los premios no se la quinta vuelta ya se fue la primera mitad ni modo va la segunda si no yo te la voy a dar por tres cuatro vueltecitas ahí está la sandía quedan dos quedan dos vueltas ahí está aquí está el rayadón aquí está el rayadón lo presiento fíjense en todas las apuestas me ha caído la ruleta en la de veinte en la de quince ah no en la de diez no amigos en la de diez no me cayó ahí está me cayó el bar a huevo a su mecha les dije que aquí está el rayadón lo presentí amigos ay 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 esto si fue suerte de la buena quinientos seiscientos seiscientos cincuenta amigos seiscientos cincuenta ay 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 nunca me había llevado tanto dinero en esta máquina jugar en escaleras al final de cuentas me salió bastante bien me quedan dos vueltecitas vamos a darlas la verdad que como son apuestas pequeñas mira mira ya sintió que la chingamos amigos no hay explicación mira vamos dudo dudo de esto que si me pague nunca me había ganado dos mil pesos aquí es mucho dinero pero vamos a darle hay y hay otra otra vez la ruleta nos vamos a jugar para ver que nos sigue cayendo a ver si ganamos tres mil pesos tres necesitas puede caer el bar otra vez pero se ve muy difícil estrella sandía y campana todos se van con premios prácticamente con esto subimos a los tres mil pesos nunca me había pasado así no creo que salga con que no tenga dinero porque yo al momento de estarle echando se escucha cuando le metes el dinero se escucha tres mil pesos vamos a dar unas cuantas vueltas y después le quiero bajar a tres para ver si cae de nuevo el bar me quedé ya por cinco ya debí bajar desde hace rato dijimos de hecho por tres vamos a bajársela por tres vamos a jugar cien pesos nada más y nos retiramos el día de hoy salió bien chingón esta escalera no si una vez me equivoqué nomás quiero ver si vuelve a caer el barcito cayeron premios muy chidos la verdad la verdad se rifó ya nomás nos quedan alrededor de dos vueltas son para ver es que si cae el bar amigos fíjense me cayó dos veces por cinco me dio mil pesos prácticamente ahí que por eso que por eso les digo que si conviene subir la puesta y luego bajarla de de jalón siempre me ha funcionado a mí y es lo que hice ahorita en esta escalera venirme bajando desde veinte quince y diez confío en que si caiga me dio más oportunidades para intentarlo bueno estamos a esta y dos más sigue soltando lucecitas extras vamos vamos de volada y así que ya se la saben amigos yo soy mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video la verdad que si me gustó este juego amigos jugar en escalera por primera vez sale épicamente y pues ya nos vamos contentos a ver cuánto paga había caído un tarzán ahí puede caer lleva mucha separación siete vámonos con los tres mil la verdad todo que me los pague Ana me lo va a pagar amigos no puede echarme la mala sal no es que quiera estar salada pero es imposible no recuerdo haberla vaciado cuando siento que está llena ahorita sí sentí que está llena ochocientos pesos y ahí yo se los metí vámonos nomás vemos que sale en el tarzán y ya lo va a cobrar nomás me estoy alargando a la no va a caer creo que el barcito nos vemos hasta un nuevo vídeo adiós amigos